Hola, ¿qué tal? Yo soy Matilde Jiménez. Hola, ¿qué tal? Soy la química Carla Amaya. Y los invitamos a compartir una experiencia en investigación en nuestro laboratorio. De biología celular. Nosotros trabajamos con la enfermedad de Chagas y con Toxoplasmosis, que son ocasionadas por parásitos de importancia médica. En la cual usamos diferentes técnicas para la identificación de estos microorganismos, así como la extracción y purificación del DNA. Y también trabajamos con insectos como el triatoma en la identificación del mismo. Así que si quieren vivir una experiencia compartiendo junto a nosotros en la área en la cual investigamos, los esperamos durante este verano. Y les invitamos a que se unan a nuestro equipo. Gracias. 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 Gracias.